...al pueblo mexicano la merecida afrenta de lanzar esta frase a la publicidad La constitución ha muerto ¿Por qué ocultar más la negra realidad? ¿Para qué ahogar en nuestra garganta como cobardes cortesanos el grito de nuestra franca opinión? Cuando ha llegado un 5 de febrero más y encuentra entronizada la maldad y prostituido al ciudadano Cuando la justicia ha sido arrojada de su templo por infames mercaderes y sobre la tumba de la constitución se alza con cinismo una teocracia inaudita ¿Para qué recibir esta fecha digna de mejor pueblo con hipócritas muestras de alegría? La constitución ha muerto y al enlutar hoy el frontis de nuestras oficinas con esta fatídica protestamos solemnemente contra los asesinos de ella como escenario sangriento al pueblo que han vejado celebren este día con muestras de regocijo y satisfacción esta es la editoría publicada en el hijo del aguizote el 8 de febrero de 1903 Es muy importante la presencia de todos nosotros en este momento 7 días después de esta proclama que se hace en este mismo lugar de que la constitución había muerto desgraciadamente se inicia un conflicto violento en nuestra patria conflicto violento que significó mucha sangre quienes estamos aquí quienes estamos aquí queremos haber una salida pacífica una salida por la vía de la razón enfrentar antes de que sea tarde la conflictividad a la que nos están arrojando quienes en este momento han hecho exactamente lo mismo solamente que ahora de manera mucho más descarada que en aquel tiempo el día de hoy ante nuestros ojos se ha instalado la injusticia se ha instalado una ley contra nosotros el pueblo es importante señalar dos cosas yo agradezco a Dios la presencia de los padres de los jóvenes desaparecidos de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa y también celebro la presencia de Emilio que ha abierto en México un camino por la vía de la razón para esclarecer un asunto que es un emblema de lo que está pasando en este momento en el país porque son muchos más desaparecidos muchos más asesinados muchos más amenazados y sobre todo una violencia estructural en unas leyes que se han construido por medio de aquellos a quienes nosotros les pagamos para administrar el derecho de la injusticia en nuestra patria y han establecido de manera cínica principios de muerte de muerte de genocidio para nuestro país en la constitución y desde el recinto de las cámaras es muy importante digo la presencia de los hermanos de Ayotzinapa que lograron que una comisión de una comisión creada desde la comisión de derechos humanos de la comisión interamericana de derechos humanos que en ese momento tenía como secretario ejecutivo a Emilio Álvarez y Casas es muy importante porque esto sigue siendo nuestra apuesta sigue siendo la vía de la razón sigue siendo el no enfrentar más una revolución sangrienta es muy importante que entendamos esto y que aceleremos el paso para llegar a dar abrir un camino del que hablaremos dentro de un momento allá en la plaza de Santo Domingo yo celebro agradezco nuevamente a Alejandro que nos diste esta oportunidad y es a Diego perdón a Diego la oportunidad que nos diste a Diego la oportunidad que nos diste de estar aquí Diego es muy importante que entendamos que queremos una vía pacífica pero la que debemos comprometer a toda la ciudadanía a todos los mexicanos y a todas las mexicanas como vamos a verlo dentro de un momento muchísimas gracias gracias